A ver, se ha vendido una serie que son diez décimos, que son 125.000 euros por décimo, 1.250.000 euros. Santiago, ¿por qué has decidido ser lotero? Bueno, fue un cúmulo de cosas. Nunca pensé en dedicarme a esta profesión. Simplemente que mi mujer es funcionaria y la asociación de Galicia le ha dado un destino definitivo vivo y nos hemos tenido que venir a vivir aquí. Pero vienes a una ciudad que no conoces a nadie, nueva, que la gente es encantadora, todo se ha dicho. Y esto, bueno, pues, a ver, una ciudad que no conoces a nadie, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por aquí. Y aquí estamos. ¿De dónde eres, Santiago? Yo de Santiago, de Santiago de Compostela. ¿Eres de Santiago? Sí, sí. ¿Y hace ilusión entregar un premio? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué cuándo empezaste? ¿En qué mes empezaste? Pues yo empecé... yo vine a vivir para vivo en julio, en enero. Yo empecé el 2 de enero en esta profesión, realmente. El 2 de enero. Y nos comentabas antes que te enteraste haciendo la compra al supermercado. Sí, sí, a ver, es que después de llevar un mes y medio trabajando todos los días no tienes tiempo ni para atender a tu familia. Y estábamos, estábamos, la de vera que lo hacía con los niños pequeños. Lo primero, ir al supermercado a hacer compra. Luego, los premios, el premio lo pudo, los boletos los pudo haber comprado cualquier persona, ¿no? Porque hay mucho turismo, ¿no? Hubo mucho turismo aquí, aquí en Vigo es mucho, pero hay mucha gente de fuera. Tanto en verano como con las luces de Navidad. Bueno, ahora, con ganas de seguir y a seguir dando más premios, ¿no? Otra ilusión, sí, sí, sí. Perfecto, pues Santiago, muchas gracias.